Continuamos con la séptima cápsula de percusión africana, Escuela Dumbata. En esta cápsula veremos el segundo corte. Es bastante parecido al primer corte, tiene una variación casi al final. Hacemos un grito y hacemos golpes juntos. La onomatopeya de este segundo corte dice así. Escuchémoslo en el Dundun y Sangwan. Llamado. Tu, 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 tu. De los cuatro tiempos, ¿no es cierto? Quen quen y. Llamado segundo corte sin te. Bien. Ensamble. Todos juntos. Llamado segundo corte. Una vez más, cuento. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a seguir practicando. Corte dos. Ritmo sin te. Preparados. Juanito. Franco. Go. Hey. Una vez más, contando. Un, dos, tres. keep listo. Oh. in 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 Y nos vemos en la próxima cápsula donde veremos Chof, corte final. Chof